Ni un solo niño se encuentra interno ya en el albergue infantil José María Robles, ubicado en San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que desde esta semana se encuentra desolado. Milenio dio a conocer las primeras denuncias por abusos sexuales entre los propios internos, hacinamiento y carencias en febrero del 2012. También reportó la fuga de 12 niños entre julio y septiembre pasado. Entonces, el fundador del lugar, Gil García Mosqueda, quien se hace llamar el hermano Gil, negó las acusaciones. Son mentiras, realmente no son ciertos. En aquel tiempo que se dijo esto, era por un niño que estaba mal y lo comentaba, porque se lo comentó a unas personas de la Procuraduría Social y realmente son mentiras. Hoy el hermano Gil está preso. Fue detenido a principios de este mes acusado de abusar de un menor de 11 años albergado, cuyo examen pericial dio positivo. Este abuso se pudo evitar, pues las denuncias por las irregularidades en la prestación de servicios en esta casa hogar y la comisión de presuntos abusos fue reportada en 2011 por la Procuraduría Social del Estado ante el Ministerio Público. Nosotros pusimos la denuncia a quien corresponda, ¿verdad? Finalmente es facultad de la autoridad ministerial, no nada más a la hermano Gil, sino a todos los que sean presuntamente responsables por dicha conducta. Ni esta denuncia ni las medidas cautelares evitaron la operación del albergue en el que las propias autoridades remetían niños separados de sus familias por casos de maltrato y otros delitos y la mayoría por ingresos voluntarios de sus propias familias. La Procuraduría Social admitió que debido a los trámites no se actuó tan rápido como se debía para evitar más abusos. Sí creo que faltaría mayor celeridad, sí creo que inmediatamente desde el 2011 que se detectó el abuso, probablemente se debió de haber tomado las medidas necesarias para sacar a todos los niños que fueran pupilos del consejo, que se inició pero no es un proceso fácil y también creo que se debió de haber tomado la medida de informar más a la ciudadanía para que no hubiese ingresos voluntarios. En la Casa Hogar aún quedan las huellas del paso de los 40 niños de entre 3 y 17 años de edad que vivieron ahí los últimos dos años. Literas, cobijas, ropa, comida en la alacena, cuadernos, desaseo. El destino de los niños es incierto y desolador como el paraje de San Miguel Cuyutlán. Algunos fueron entregados a otros albergues, algunos con sus familias. Madres afligidas porque tendrán que mantenerlos ahora y aseguran que no tienen cómo hacerlo.